¡Suscríbete al canal! Y es, nada más y nada menos, que sobrino nieto quinto del libertador Simón Bolívar. Omar Francisco Marcano Domínguez, bienvenido. Muchas gracias. Omar, ¿qué se siente ser sobrino nieto quinto de Simón Bolívar? Un gran honor. Antes que nada, un gran honor ser descendiente de esa estirpe tan hermosa y de tanta valía para la nación. La descendencia no es del propio Bolívar, quien no tiene documentado que haya tenido hijos, sino por la vida de su hermano Juan Vicente Bolívar. Por la vida de Juan Vicente Bolívar, exactamente. Juan Vicente tiene, de la unión con su esposa Tinoco, tiene tres hijos. Felicia, Juan y Fernando. Esos fueron los tres hijos con la unión con el general José Laurencio Silva. O sea que la descendencia viene de Juan Vicente Bolívar y del general José Laurencio Silva. Del cual viene siendo usted, Nieto V. Nieto V. De José Laurencio Silva. Este general en jefe de la independencia fue muy importante. Estuvo en unas 17 batallas cruciales. Muchas. Por la independencia, por la independencia. Y el propio Bolívar da cuenta de un episodio en el Potosí en 1825, en 1827. Más o menos, sí. En el que las mujeres de Potosí no bailaban con José Laurencio Silva por su color de piel. Con el color de piel, exactamente. Era oscura. Era oscura, lo decían el negro también. Y el propio Bolívar saca bailar a José Laurencio Silva. El libertador vio la deshonra prácticamente en el general Silva, a quien apreciaba tanto. Y era casado con su sobrina y lo saca a bailar. Y eso impacta a la sociedad de la época. Fue un hombre saca a bailar al otro, pero tuvo un gran significado. De no dejarlo abandonado, despreciado. Fue en 1825. 1825, esa es la fecha. Ahora, Omar, descendientes de la familia del libertador puede haber muchísimos. Muchos, claro. Como el pueblo venezolano. Todo el pueblo venezolano en principio, ¿no? Y diríamos un poco más allá de nuestra propia frontera, de la patria grande. Claro que sí. ¿Cuál es la significación entonces de tener un lazo sanguíneo con Bolívar? ¿Por qué reivindicarla como lo hace usted? Bueno, la importancia es realmente hermosa, ¿no? De ser descendiente de esos seres tan especiales en la época en que lograron emancipar estas tierras, a uno todavía le queda en la sangre mucho de eso. Recuerdo que en los tiempos de la campaña electoral del 2012, el candidato Capriles apareció reivindicando un lazo sanguíneo con el libertador. Sí. Y el propio comandante Chávez salió al paso a esta versión diciendo que, bueno, que hay que tener cuidado con esos sobrinos. Porque comenzando con el primero, que era Fernando Bolívar, de acuerdo con la versión del comandante Chávez, era alcohólico, jugador, le gustaba la plática y era un corrupto. Era muy... es posible, sí. En las mejores familias siempre hay grandes problemas. Fíjate que esa versión de, tanto de Leopoldo López como de Capriles, de ser descendientes del libertador, tiene uno, desde mi punto de vista, es posible que ellos sean descendientes de alguna rama de la familia. Pero recuerda... No de libertador directamente, sino de algún familiar. De algún familiar, de la ramificación de la familia. Recuerda que María Antonia, la hermana mayor del libertador, a quien él quería mucho y a ella él, era realista, pues. Y entonces, ¿por qué tener dudas de que estos también vengan de alguna rama de esas, del realismo de la época? Es posible. Ahora, ¿cuándo se entera usted de que tiene un lazo filial con el libertador Simón Bolívar? Eso es muy interesante. Mi bisabuela materna, Felicia Bolívar, Felicia de Domínguez, pues, que sabe cuándo es Domínguez. En mi casa, en coche, había un baúl muy grande con las pertenencias del libertador. Allí estaba la Cruz del Perú, que mucha gente no lo sabe. Habían empuñaduras de las espadas del libertador. Habían chaquetas con paja por dentro. Me recuerdo que nos las poníamos y picaba mucho. Pantalones, espuelas de los caballos en ese baúl. ¿Pertenecientes al libertador? Pertenecientes al libertador. Y fueron por... La familia fue guardándola y ahí quedó en la casa. Estaba en coche. ¿En coche? En la parroquia de coche en Caracas. En la parroquia de coche en Caracas, exactamente. Y la familia, hubo unos familiares, el esposo de una sobrina de mi abuela, parece que venía por Fernando porque le gustaba el dinero y lograron llevarse ese baúl. Eso lo vendieron, después me integré con el tiempo y se lo vendieron a una de las familias rimbombantes de aquí en la ciudad que tenía un museo en Caracas. Hicieron dinero con eso, viajaron por todo el mundo. Y viene la parte curiosa de que el libertador había dejado en Nueva York unas joyas. Muchas cosas interesantes y muy valiosas. Y le había dejado a Fernando, precisamente, le había dejado un documento como custodio de esas joyas en Nueva York. Esa estalló al final porque la descendencia de Fernando, que vive en Caracas, alguien de ellos, no lo voy a nombrar en este momento, le dio a la Casa Cristi, una subastadora de Nueva York, ese documento como propietario de esas joyas, que era ilegal. La Casa Cristi cobraba el 30% del valor de las joyas por subastarla. Nosotros logramos, en el año 88, como otras personas muy valiosas aquí, frenar esa subasta. Hicimos una demanda civil por sugerencias del juez de la causa y se logró traer las joyas. Ese era en el gobierno de Jaime Lucinche, año 88. Se traen las joyas al Banco Central, por cierto, no me dejaban entrarme las joyas. Y habían dos periodistas, Alexis Rosa, mi amigo tuyo, y Sandra Guerrero, que era un reportero, y ellos lograron hacer que yo pasara. Y vi las joyas, pues. Interesante. Omar, vamos a hacer lo siguiente. Quítese el tapabocas, que estamos en un ambiente abierto. Podemos tener a esta distancia una conversación. Y vamos a hacer una primera pausa. Al regreso, yo quisiera que usted nos contara sobre su propia vida, cómo, digamos, han sido estos tiempos que nos ha correspondido vivir a los venezolanos para un descendiente del hermano del libertador, Juan Vicente Bolívar. Ya venimos con Omar Francisco Marcano Domínguez, sobrino, quinto, nieto de Simón Bolívar. Omar Francisco Marcano Domínguez, sobrino, quinto, nieto, perdón, sobrino, nieto, quinto del libertador Simón Bolívar. Entonces, ¿cómo vive un sobrino, quinto, nieto del libertador Simón Bolívar hoy en Venezuela? Como cualquier otro venezolano. Yo vivo en el centro de Caracas, en la esquina del Muerto, en un edificio muy antiguo. Yo vivo con una hija y dos nietas, mi otra hija vive en coche, mi parroquia, mi pueblo, como decíamos antes, y vivo con la pensión que tengo, estoy jubilado, y ocasionalmente tengo trabajo de venta, porque siempre fui vendedor. Vive usted cerca de la cuadra Bolívar, ¿no? Estamos relativamente cerca, unas 6, 7 cuadras, más o menos. De la cuadra Bolívar, que todavía se mantiene, la han conservado, está bien bonita. Ajá, pero usted se dedicó al comercio. Me dediqué al comercio. Me dicen que tenía una cauchera. No, sí, tuve una cauchera en una oportunidad, y vendía cauchos con una firma muy conocida. Mira, pero, paradojas, ¿no? Bolívar era el apellido mantuano por excelencia en la Venezuela de la colonia, ¿no? Era quizá la familia más adinerada de su tiempo. Una de las más adineradas, quizás. Propietaria de tierras, haciendas, de clavos. Sí, recuerda que cuando él fallece, la canalla de la época, la oligarquía, con los traidores que siempre han existido, lo llevaron a él al precipicio. Bueno, lo desprestigiaron como les dio la gana, con la gran indiferencia de que ese pueblo no lo apoyó, el pueblo de la época. ¿No apoyó a quién? Al libertador. Y por eso lo desprestigian de tal manera que hasta lo sacan del país, no lo dejan entrar, muere abandonado prácticamente, con pocos amigos, con un amigo. Por cierto, José Laurencio Silva, su ascendente, ¿no? ¿Ese fue tatarabuelo, será? Sí, sí, un poco más. Tatarabuelo Chorno. Exacto. Que es casado entonces con la sobrina libertador. Con la sobrina libertador. Es el que da la camisa con la que entierran a libertador. Eso es. O sea, la camisa prestada de Bolívar era de José Laurencio Silva. Era de José Laurencio Silva. Otros dicen que un amigo español, según la familia y muchos datos, fue el general Silva el que le da la camisa. Lo que no hay duda es que José Laurencio Silva y el libertador eran hombres muy cercanos, porque se casa con una sobrina del libertador, baila en Potosí con él. No, no, era muy cercano. Lo acompaña en muchas batallas. 17 batallas, ¿no? Muchísimas. El general Silva fue uno de los grandes generales de los libertadores, de primera fila con el libertador. El libertador lo apreciaba mucho, a él, al general. Y era de esos venezolanos oscuros, pues, ¿no? Era oscuro de piel, era oscuro de piel. Eso le trajo muchos problemas. No sé si contarte que en la misma familia había diferencias por eso. Con Felicia, su esposa, había diferencias. Decía que era un negro, pues. Y que ella no quería a su tío por haberla hecho casar con un negro. Ah, porque dices que Bolívar la hizo casar. Sí, ella dice que la hizo casar. Pero le tuvo siete muchachos, ¿no? Le tuvo siete muchachos. Yo sé que la cosa no fue tan fácil, sí. Sí, había muchas diferencias. En esa cuestión del color. En la época también había mucho rechazo, pues, al indio, al rambo, al negro, en esa época. Como también la hay ahora. Al propio Bolívar lo llamaban longanizo. Longanizo, le decía. Él tenía, según mi abuela me contaba, la ascendencia de ella, le contaba que era de lo enrollado, un poquito. El libertador no tenía el pelo liso como ese, como blanco, español. Y por eso vienen algunas historias de que él no nace en Caracas, sino nace en Barloventa. En Capaya. En Capaya. Que era parte de la provincia de Caracas, realmente, ¿no? Era Caracas. En la época era Caracas. Ahora, yo le preguntaba, Omar, ¿cómo vive, cómo vive estos días el sobrino, nieto, quinto, del libertador Simón Bolívar en la Caracas, en el centro? En la época. ¿Cómo son sus días hoy, en esta Venezuela en la que nos toca vivir, con las realidades concretas de este año 2020? Sí. Primero, con una gran esperanza de que nuestra revolución logre los objetivos. Y yo sé que se van a lograr, en primer lugar. Yo admiro mucho al presidente Maduro. Hay que ponerse en los zapatos de él, para saber el trabajo que tiene que hacer. Por eso tenemos que ayudarlo. En primer lugar, eso. Yo hago colaboraciones con la gente de mi barrio, de mi sitio donde vivo, a nivel de consejo comunal, pocas colaboraciones, lo que pueda, con la gente vecino. Pero vivo prácticamente como cualquier otro venezolano. Y viviendo económicamente, mi hija tiene una pequeña empresa, yo la ayudo en lo que pueda, en mis trabajos vocacionales, como te decía, de venta. Vivo así, vivo así. ¿Nunca le ha traído la militancia política? Lo hice, lo hice en coche, siendo joven, fundé un centro juvenil y militábamos siempre en la izquierda, pues, a nivel de propaganda. Pero nunca participando en gran altura, nunca lo hice. ¿Va a votar este 6 de diciembre? Con mucho gusto. Eso es un voto seguro, claro que sí. Y recomiendo que se haga, que todos lo hagamos para que tengamos una Venezuela más democrática, más firme y podamos rescatar los grandes valores que tenemos. Pues lo tenemos. Somos venezolanos, somos caribe y sé que podemos lograr grandes objetivos. Estamos como llamados, como decía el libertador, por la providencia, a ser vanguardia. Este pueblo venezolano es vanguardia. Lo habrás notado, usted es periodista, como de otros países, o se copian o se burlan, pero siempre nos toman en cuenta para algo. Un periodista chileno, Pedro Santander, escribió un artículo en el que dice que Venezuela es el país más importante del mundo. Porque está en todos los espacios del debate público de todo el planeta. Así es. Se menciona permanentemente. Así es. Eso se lo debemos en gran parte a nuestro comandante Chávez. Presidente Chávez fue especial. Todos esos movimientos que hizo a nivel de cancillería, los trabajos con otros países, la solidaridad con esos pueblos, con nuestro pueblo. Mucha gente no ha valorado todavía lo que hizo el comandante Chávez. Y por eso somos vanguardia. Yo creo que somos vanguardia. Él colaboró mucho. Aquí hay hombres de gran valía. En Venezuela tenemos grandes hombres, grandes mujeres. Muchas mujeres buenas luchan. Ya sé. Trabajadoras, luchadoras. Con grandes esfuerzos, pero lo logran. Ahí vivo yo, en esa muchedumbre, uno más, un venezolano más, con muchas esperanzas, como te dije al principio, de lograr, y sé que está ahí próximamente, de lograr la belleza, toda la belleza y la potencia que tenemos como pueblo. ¿Nunca Omar le atrajo obtener algún tipo de provecho personal del lazo sanguíneo con el libertador? Nunca. Tuve muchas recomendaciones. Habían unos que me decían que con toda esta información que yo tengo y siendo familiar de los grandes próceres, yo podía hacer mucho dinero. Me lo decían. Y nunca me llamó la atención. Yo vivo modestamente y con mucha dignidad. Y no es que no haga falta el dinero, porque lo hace falta para las cuestiones cotidianas. Pero no fue mi prioridad. Nunca lo fue. Y lo que llegara a tener, de alguna manera, que mis hijas y mi nieta lo tengan. Y el pueblo. El pueblo. Ver feliz al pueblo, para mí, es algo muy especial. Viene la sangre. Corre la sangre por ahí. A Bolívar le correspondió vivir tiempos difíciles. De hecho, le llamaron el hombre de las dificultades. Él mismo se hizo... Él mismo lo identificó de esa manera. Se identificó. Y este es un tiempo también de dificultades, Omar. De muchas dificultades. Tiempos fáciles no son. No, al contrario, muy difíciles. Más de lo que podemos imaginar. Tenemos el... El obstáculo mayor que es el imperialismo norteamericano y mundial. Porque no solamente son ellos. Que nos acosan constantemente. Nos las han puesto muy difíciles. Pero vamos a lograr salir. No lo sé. Lo mismo, lo mismo lo que vamos a salir. Claro, es un trabajo muy fuerte, muy arduo. Pero se va a lograr. Aquí hay mucha gente buena. Hay muchos equivocados. Muchos que están inducidos por otras cosas. Pero hay gente buena. Y luchadora. Y sé que podemos salir. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Y... Ese optimismo suyo es de admirar, ¿no? Porque hay mucha gente que se deja llevar por la desesperanza, el desasosiego, el pesimismo. Sí, acuérdate que hemos sido, a través de la transculturización que hemos tenido durante muchos años, un sometimiento muy grande, muy grande. Por eso la lucha nuestra es bastante cuesta arriba. Porque desaprender lo aprendido es bastante difícil. Y hay que aprender a aprender, como dice Aristóbal y Turi. Y otros, ¿no? Otros educadores. Hay que aprender a aprender. Y eso no es fácil. Sobre todo para la juventud. La juventud es clave. Es clave porque ahí es donde lo atacan. El imperialismo tiene dos ataques muy objetivos, pues. Muy precisos. Que es la juventud y la mujer. Ellos atacan a esos dos flancos. Pues saben que son partes, si se quiere, débiles. La mujer por la alimentación. La mujer en la cabeza de la familia. La que lleva a los niños a la escuela. Esa parte es frágil en ese aspecto. Y la juventud porque todos necesitamos y queremos vivir y disfrutar. Y los norteamericanos, o sea, el imperialismo tiene todas las herramientas para darle lo que ellos quieren. Por eso es difícil. O sea, un buen teléfono moderno, un aparato que sea mejor que el de aquel, la competencia. El carro bonito, moderno, eso es muy fuerte. Lograr, enseñar a nuestra juventud los valores que tiene, porque hay muchos grupos que realmente tienen valores bien marcados. Es difícil el trabajo porque se va a lograr. Se va a lograr porque somos, como decía Libertador, el pueblo de las dificultades. ¿Usted, Omar, ha visto la serie Bolívar que produjeron en Colombia? No, no la he visto. Te lo he nombrado varias veces, pero tengo referencias un poquito incómodas. Siento acomodos que han hecho los productores de esa película. No tengo, o sea, no la he visto. Pero deben venir por algún lado. Hay unos que les gustan. Al presidente le gustó, porque primero le había cuestionado, digamos, prejuiciado porque venía de Colombia y de Caracol, nada más y nada menos. Pero después empezó a verle y se convirtió prácticamente en su principal promotor. Yo no podría hacer juicio porque no la he visto. Tengo buenas referencias de algunos y de otros pocos. Pero, ¿cómo hacerlo si no la...? Yo quisiera verla para... No me ha llamado la atención por eso, porque viene el punto de partida no bueno. Y entonces, hay un rechazo. ¿Usted es anticolombiano? No, 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 al contrario. ¿Sos un polvo hermano? No, anticolombiano no. Lo que soy es antioligárquico. Anti, anti injusticia. Lo que estos señores que han gobernado a Colombia dejan mucho que decir. Pero parece que es un estigma. Viene de allá de Santander para acá. Parece que lo heredan. Parece una herencia malvada, para no decirle otra palabra. Porque fíjate que hasta este que es joven, actual presidente de Colombia, dice unas barbaridades. Y actúa como un fariseo, como un hipócrita. Actúa mal con su propio pueblo, no con los demás pueblos. A nosotros, él busca deshacerse a la política venezolana de alguna manera. Porque sabe que somos superiores. Y él mantenerse. Claro, la adulancia con el imperialismo le permite hacer eso. Pero todo eso se paga en este mundo. Al final quedan en la historia desprestigiados, olvidados. Son seres que vienen aquí a hacer daño. No tienen otra palabra. El Uribe, el otro Pastrana que se daba intelectual. Todos ellos, todos ellos han sido traidores. Sobre todo a las glorias del Libertador que intentaron matarlo, inclusive asesinarlo. Vamos a hacer una pausa, Omar. Al regreso, cuando uno ve el mapa genealógico de la familia Bolívar, descubre que así como usted, que es sobrino nieto quinto del Libertador Simón Bolívar, hay otra cantidad de personas que deben estar vivas, así como usted en este momento. Me pregunto, no me lo responda ahora, sino después de la pausa. ¿No se han reunido en familia los descendientes de la familia Bolívar? Ya venimos con Omar Francisco Marcano Domínguez, sobrino nieto quinto del Libertador Simón Bolívar. Omar Francisco Marcano Domínguez, sobrino nieto quinto del Libertador Simón Bolívar. y nieto quinto de José Laurencio Silva, general en jefe. Cuando hacen el levantamiento del cuerpo de José Laurencio Silva en 1873, reportan nueve heridas de lanza, tres de las cuales recibió en Ayacucho, seis heridas de bala, 35 heridas menores de sable y esquirlas. Dictaminaron que su cuerpo parecía una criba. ¿Qué tal ese estirpe de José Laurencio Silva? Un guerrero, ¿no? ¿Sabes qué? Mi abuelita materna, la bisabuela materna, me contaba. Y me decía, tenía casi 100 heridas en su cuerpo. Me lo decía, ¿no? Y ahora, fíjate, cuando hacen la exhumación, ven que tenía heridas, pero era exagerado como ese ser estaba vivo. No sé si era una exhumación o sencillamente el levantamiento del informe forense. O el informe también del... Pero mi abuelita me lo contaba, me decía que tenía como 100 heridas. Claro. No era preciso. Ella no lo conoció, ella casi lo conoce, porque ella nació en 1882. Y el general Silva ya había fallecido. Fíjese, Omar, esos descendientes de los próceres de la independencia, hoy día son hombres y mujeres como usted. Algunos torcieron el rumbo, ¿no? Comenzando por Páez. Lamentablemente. Termina rico, ¿no? Y muchos de ellos terminaron traicionando el proyecto de Bolívar. ¿Cómo ve usted eso? En verdad es una tragedia, ¿no? Yo lo veo como una tragedia. Habiendo estado al lado del libertador, habiéndolo conocido, saber del proyecto libertario, habiendo sacrificado tanto, ¿cómo fue posible torcerse? Me remonta también a Jesús. Jesucristo. Habiendo hecho milagros evidentes ante mucha gente en público. Fue crucificado. Y hoy lo dice, ¿cómo ahora con el libertador también lo traicionan? Habiendo sacrificado mucho de su vida, mucho, su riqueza, su tranquilidad, su paz, su familia. En el caso de José Laurencio Silva, fíjese que se enfrenta con Zamora, ¿cierto? Pero en 1859, después de enfrentarse con ellos, habla con Zamora en portuguesa, y en contra de la voluntad de la Godarria caraqueña, desiste de combatirlo y se retira. Sí, esto es muy interesante. Tengo una historia que yo tengo en la familia, a él lo tenían como un traidor a la causa libertaria bolivariana. Y el enfrentamiento a Zamora. Fíjate que se enfrentó a Zamora. No, él no se enfrenta a Zamora. Sí, la Godarria de aquí de Caracas, los godos de la época, era el general que deslumbraba más, más que paz, inclusive, en ese momento. Y lo envían a combatir a Zamora. Estando en las orillas de ese río, en Santinés, según cuentan, no fue en portuguesa, dicen que fue en Santinés, en Barilo. Ok. En la noche, en la madrugada, él con dos ayudantes se va y cruza el río y se entrevista con Zamora. Y cuando regresa en la mañana, de madrugada, les dice, nos vamos, yo no voy a combatir a Zamora. Él tiene razón. Esa es la historia que yo tengo en la familia. Zamora tiene razón. Y se va, se viene a Caracas, y aquí lo tildan de cobarde, bueno, un hombre que había luchado en tantas batallas. No era un cobarde, sino que le da la razón, así como hizo Morillo, que le da la razón al libertador y se fue a España. ¿Qué tenían estos seres tan especial que convencían a sus enemigos o a sus adversarios? Mire, ¿y Chávez? ¿Nunca conoció a Chávez? Nunca tuve la oportunidad, lo tuve cerquita, intenté, pero nunca lo logré. ¿Qué siente usted cuando el comandante Chávez promueve que Venezuela lleve en su nombre el apellido de Bolívar, la República Bolivariana? Una grandeza y un gran honor para el libertador, un reconocimiento a todo lo que le hizo por nuestro país, República Bolivariana de Venezuela. Qué nombre tan hermoso. ¿Y qué siente usted cuando el golpe de abril del 2002, lo primero que hace el gobierno de facto de Carmona es retirar el cuadro de Bolívar del Palacio de Miraflores? En su cobardía, ¿verdad? Como traidor y como golpista aliado a la gran oligarquía y al imperialismo, él no podía soportar la mirada del libertador. Por eso lo quitan. ¿Cómo soportar, cómo mandar con el libertador viéndolo y juzgándolo? No, ni siquiera juzgándolo, sino viéndolo nada más. Viendo la bajeza de personas que eran. Por eso lo quitan. Porque eran cobardes. Eso es lo que yo veo. Hace poco, cuando se anunció la canonización del José Gregorio Hernández, del doctor José Gregorio Hernández, el cardenal Baltasar Porras llegó a decir que José Gregorio Hernández unía más a los venezolanos que el propio Bolívar, estableciendo una especie ahí de disputa en los afectos de los venezolanos. ¿Qué piensa usted? Con todo respeto, cardenal, siendo un cardenal debería estar aliado con los pobres. Y no con las oligarquías. Por eso dice esas barbaridades. No por menospreciar al doctor José Gregorio Hernández, que tenemos un gran recuerdo y un gran respeto. Pero, ¿cómo compararlo? parece que no hubiese leído un poquito de la vida de cada uno de ellos, las diferencias en profesión y todo. Y se ha recordado, así como el libertador y José Gregorio, también hay muchos hombres que tenemos que recordar. Chávez es uno de ellos, que se ha recordado eternamente. No así los que lo han adversado, muchos de los que lo han adversado se lo han olvidado. ya lo tenemos como experiencia. Muchos expresidentes ya ni se acuerdan. Y Chávez está todo el tiempo presente por el juez. Omar, ustedes los descendientes de la familia Bolívar nunca han hecho una reunión familiar de todos que se encuentran los que están vivos. Nunca. Esto es muy interesante, Ernesto. Yo tengo en mi ilusión bolivariana eso, exactamente. Y no solamente en Venezuela, sino en los países bolivarianos. Reunir esos descendientes de estos grandes hombres, el libertador sobre todo, y reunirlos en algún sitio. Y eso se puede lograr. Es un trabajo arduo porque a nivel del país, ¿cuántos atenderían el llamado para reunirnos, para vernos en algún sitio y conversarnos? Bueno, y si aparecen por ahí Leopoldo López y Capriles, que supuestamente también son sobrinos de Bolívar. Que se sienten y que digan de dónde vienen. No importaría. No menospreciamos a nadie. También son venezolanos. Que estén equivocados es otra cosa. A lo mejor ahí una de esas reuniones se convencen de que la revolución también es para ellos. ¿Y si lo convencen a usted? De lo contrario. No lo creo. Sí, pues, pudieran intentarlo. Claro, pudieran intentarlo, pero yo creo que se van a conseguir con una pared. Sí, mi convicción es muy grande. ¿Tiene nietas, no? Tengo cuatro nietas bellas. Dos hijas. Estoy rodeado de mujeres. Dos hijas hembras y cada una de ellas tiene dos hijitas, dos hembritas. Estoy rodeado. Entonces me preguntaba hace un ratito qué hacía como venezolano y tal. Bueno, ahorita alcahuetea a mis nietas. Mire, Omar, ¿cómo es el país que usted le quiere dejar a esas nietas? País libre, bello, hermoso, produciendo, donde se eliminen las desigualdades, donde todos los niños puedan comer y estudiar los jóvenes, las mujeres sean respetadas en su condición. Que los viejos puedan vivir dignamente sus últimos años de vida. Un país bien protegido por todos los venezolanos, querido y solidario con otros pueblos. y a esas nietas bellas toda la felicidad del mundo y a mis hijas por supuesto. Amén. Mire, ¿y usted a ellas les habla de Bolívar? Claro, claro, a mis hijas en primer lugar y a las nietas siempre les nombro. Están pequeñas, hay unas que de 12 años ya puedo conversar, pero tengo dos de cuatro años que son candelas y hay que irle diciendo. Y me preguntan cuando ven mis notas o ven las fotografías que yo tengo del Libertador y de Chávez ¿Quién es este? Preguntan ¿Quién es? Y yo voy diciéndoles. Mira, pero dicen que Bolívar no era un niño fácil, ¿no? ¿No era? Que no era un niño fácil, que era un niño tremendo. Sí, era muy... Según la historia... ¿Y las nietas le salieron así? Sí, yo creo, yo creo que vienen de ahí. Heredaron. Esa sangre indómita. Omar, le agradezco mucho que haya dedicado estos minutos a conversar con nosotros. Siempre a la orden, agradezco. Un mensaje final para las venezolanas y venezolanos que nos escuchan. Tengan fe, tengan fe en que haciendo el trabajo que se está haciendo se van a lograr los objetivos para el bienestar de todos. No solamente para nosotros en revolución, sino también para todo el pueblo venezolano. Sí, que mucha gente que esté equivocada o esté convencida de otra ideología, que vea con cariño lo que estamos haciendo porque el pueblo le va a dar una lección, una lección de amor, no de odio. No odien. Vénganse con nosotros. Gracias, Omar. Mucho éxito. Saluda a las nietas. Bendiciones. Amén. Mucho gusto. El placer es mío. No se me vaya a levantar. Por favor, colóquese el tapabocas mientras yo me retiro el mío y poder despedirme de las usuarias y usuarios que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Las esperamos, los esperamos en una nueva emisión de aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias!